Hola Chucho, ¿cómo estás? Hola Pegatina, ¿qué tal? Bien, bien, ya ya llegan a la patita, llegué hace como 10 minutos a descansar. Bueno, le voy a dejar a Rubencho, que fue el que tocó el tema ahora de Jesús David Peña. Rubencho, lo escucha, el gran ciclista colombiano que está haciendo maravillas y que está reencontrándose con el verdadero ciclista que nosotros tenemos. ¡Oh, vencítico! Pegatina le dice Señor Jesús, pero él no es tan veterano, compadre. ¿Cuántos años tiene Peña? 23, casi incumplitos. Todo ese combo es de 22, de 23. ¿Cuál es su referente? Esta es una pregunta como de reinado de belleza, pero yo siempre la hago. ¿Cuál es su referente en el ciclismo mundial en este momento? Rocklin, Pogacarra, Gambernal, ¿cuál es el que la pinta, el referente? Uy, yo siempre te digo que es una pregunta difícil. Ya todos tienen los hoyos muy difíciles, pueden ponerse a pensar en eso, son muy admirables, la verdad. Exactamente. Eso es David, quería preguntarle sobre el Tour de Austria, su concepto, cómo fue el tema de la carrera. Jonathan Arváez, espectacular también el ecuatoriano, como ganó la carrera. Cuéntenos detalles de la carrera, que a la gente le gusta escuchar esos detalles. Uy, la verdad que sí es una carrera bastante dura. Dura, finales muy explosivos, técnicos, las carreteras angostas, llegadas entre pueblos que hacían que las llegadas fueran muy peligrosas, pero también me siento contento porque pues ya me doy un poquito más de maña en llegar bien acomodado a esos finales, de no perder ese tiempo ahí. Entonces también es muy chévere como ver que voy aprendiendo eso y que también me sirve para llegar un poquito más fresco a los finales. Sí, con Arváez estuvo muy fuerte, la verdad. Tenía el equipo que lo respaldaba. Y intentamos de todas maneras con todo atacarlo donde se podía, pero la verdad que estaba fuerte. Bueno, ¿qué le dicen a usted? Ustedes deben estar felices con usted, quinto lugar en el Tour de Eslovenia, ganador de etapa. Ahora en el Tour de Austria, campeón de jóvenes, tercero en la general. ¿Qué dicen de usted? Porque ahí estaba por encima Mateo Sobrero y usted terminó mejor que Mateo Sobrero. Sí, bueno, igual Sobrero no iba por la general. Íbamos a Agos, que fue el otro que hizo dos segundos lugares, muy fuerte. Es un africano jovencito. Y yo íbamos de líderes para la general. Entonces sí, la verdad que muy bueno, el equipo muy contento. Nos dieron así como la confianza a Agos y a mí. Y pues pudimos cumplir estando entre los primeros de la general. Nieves Moya, desde Madrid, España. Lo escucha Jesús David Peña. Bueno, yo lo que quería era felicitarle porque está en un equipo que puede llegar muy lejos. Y que lo que tiene que hacer es ponerse, empeñar, empeñar y empeñar. Y trabajar y trabajar, que de ahí se saca casi todo. Jesús David Peña, le escuchaba a Nieves. Jesús David Peña, le escuchaba a Nieves. Parece que se perdió la... No, es que le acabo de llegar a la casa. No, 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 no. Aquí está, aquí está Jesús David Peña. Decía que no. Permítame, permítame, yo le hago una preguntita. Jesús David, un saludo cordial. Te habla Chemo Quiroz desde Medellín. Cuéntame, esto de estar en el World Tour, de estar en Europa corriendo, ustedes que tienen que saltar 10.000 kilómetros, depende mucho del acondicionamiento, de ponerse bien, de acostumbrarse a las nuevas costumbres, al nuevo clima, al nuevo sistema de carreras. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ves que va tu proceso de adaptación al ciclismo europeo? Pues bien, la verdad que el año pasado tuve un año muy difícil, algunas lesiones, pero también trataba de ser un poquito calmado, de aprender las cosas, aunque no me estuviera yendo tan bien. También hace un labor de gregario para los compañeros, que a tirar el melote, que ir por caramañolas, también aprendí hablando la acomodación, el lenguaje. Al inicio fue un poquito, la verdad al inicio fue muy difícil, porque no entendía prácticamente nada de lo que me hablaban en el radio. Ahora sí ya entiendo casi todo lo que me hablan por el radio, entonces va muy bien, puedo hablar también con ellos. Entonces sí, todo ha sido como esa adaptación, sí, la comida, que me sienta mejor, porque a veces también las comidas son un poco diferentes que el horario. Entonces sí, voy aprendiendo y ya se van dando, se van mostrando de que eso sí va dando resultados. A ver, quiero preguntarle, ¿qué le han dicho? ¿Para cuál carrera sigue? Porque usted está en su... Cuando usted dice que llegó a su casa, ¿llegó a su casa en dónde? ¿En España? Sí, señor, en Andorra. ¿Y qué le han dicho? ¿Cuál carrera sigue para Jesús David Peña? La verdad no tengo idea, porque me dijeron que después de esta carrera, o sea, ya en estos días, me van a reacomodar el calendario, porque como me vienen en el doble de aquí, la verdad no sé para dónde me vayan a llevar. Usted es el chico sensación de Jaico en este momento, de mi querido Angelecid. ¿Tiene alguna pregunta para... Para Jesús David? Sí, claro. Primero que todo felicitarlo, para desearle muchos éxitos, porque es un chico que se está acomodando bien a los hábitos. Los hábitos del ciclismo europeo son muy diferentes a los hábitos de nosotros los sudamericanos, empezando por el horario, lo que él decía, la parte técnica es fundamental, porque las carreras allá son bastante complejas y le ponen ese tinta especial en todos los recorridos. Y cuando uno no maneja bien la parte técnica, pues hace un gasto energética extra, y eso lleva a que llegue sin energías, a que haya ventajas, cuando era la parte de la definición de la etapa, pues ahí es donde siempre los colombianos hemos pagado, cuando no estamos acostumbrados a ese hábito, hemos pagado ese esfuerzo, y a lo último pues terminamos cediendo. Jesús David, ¿cómo está su situación de condición física? ¿Ve la posibilidad de que lo tengan en cuenta para ir a la Vuelta a España? Personalmente me gustaría que le dieran esa oportunidad a ir a la Vuelta a España, tú mismo lo dijiste, ya maneja la parte técnica, maneja los hábitos de la comida, de la hidratación, el idioma que es fundamental, yo consideraría que está listo. ¿Qué concepto tiene al respecto Jesús David? Pues bueno, la verdad sí me gustaría, al final del año pasado lo propuse, me dijeron que me iban a tener en cuenta, también dependiendo de las carreras que hiciera, como estuviera, y en momento, hasta la mitad del año no está la nómina, y en estas últimas semanas ha sido como en veremos, entonces la verdad no tengo ni idea, me gustaría, pero igual aún no está en duda, porque también hay varios compañeros que están en buen nivel. Yo diría que no te descuides, que siga la preparación, que te sigas cuidando, sobre todo en la alimentación, que es tan fundamental, en tu preparación, la parte mental, que a lo mejor lo van a pensar, los tiene pensando, y ojalá que se nos dé para bien del ciclismo colombiano, y obviamente para ti, que sería muy importante aprovechar ese pico de forma, y la motivación mental que tiene en este momento. O sea que por el momento, Jesús David Peña no regresa al país, se queda en Europa esperando que le reacomode en el calendario. Sí, sí, exactamente, justamente estos días a descansar y a esperar a ver qué me pone. Bueno, muchas gracias, Jesús David, porque realmente nos tiene muy contentos, que muchas veces dicen que ¿a dónde está la nueva generación? Pues aquí está uno de ellos, don Jesús David Peña, que ha hecho una gran carrera. ¿Alguien más quiere preguntar? Porque escuché algo por ahí. No, 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 simplemente dejarle abrir las maletas, porque acaba de llegar, qué pena con él. Hace diez minutos entró al apartamento, trajo de Austria, las bolas de Mozart, o no las conoció, las bolas de Mozart, mi querido Jesús. No, no, la verdad ni las escuché. Las bolas son unas bolas de chocolate, que ven. Las bolas de chocolate. Bueno, Jesús David, muchas gracias, un videolepag, y siempre por estar atento a nuestra llamada, aquí es el Climen Grande, porque nos gusta celebrar, decirle que el Colombia estuvo muy pendiente de la actuación tuya en el Tour de Austria, y bueno, ganó el ciclismo latinoamericano, de todas maneras, con Jonathan Arbaez. Jesús David, muchas gracias. Bueno, pegatina, listo, nos gustamos. Bueno, listo pues, muchas gracias. Bueno, ahí estaban.